Hoy día, cantamos una canción que él escribió en puño y letra y en la mejor parte del contenido de nuestro idioma quechua dijo Yuyariwayurpiwajaspa, sipusa huairawan chinkasaj Sipusa huairawan munakusetaita yuyaspa, yuyarispa yuyariwayurpi Música Yuyani, huayurupi, huayaspa, jibusaswairawajanara Yuyani, huayurupi, huayaspa, jibusaswairawajanara Yuyani, huayaspa, 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 jibusaswairawajanara Yuyani, huayaspa, 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 jibusaswairawajanara Tus ojos me dicen, regresa, tus labios me hablan de olvido Tus ojos me dicen, regresa, tus labios me hablan de olvido Y al final de este amor ya no queda nada Solo son cenizas, cenizas Y al final de este amor ya no queda nada Solo son cenizas, cenizas, cenizas O, 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 o ¡Gracias! 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 Si estás pensando que no sufrí Que ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques, quise morir No te equivoques, sentí morir Cuanto te amaba, no sé decir Fuiste mi aire para vivir Y sin embargo te fuiste tú Y sin embargo te fuiste tú Son tantas noches que no morí Tantas estrellas que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Con tantas noches que no morí Y sin embargo te fuiste tú ¡Gracias! 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 Hoy he querido tenerla cerca, hoy he sentido que me hace falta, quizá el tiempo pueda borrarla, onda es su huella dentro de mi alma, sin ella no puedo vivir, sin ella el amor, el amor no es amor, sin ella. ¡Gracias! Hoy he querido tenerla cerca, hoy he sentido que me hace falta, yo sé que el tiempo va a devorarla, onda es su huella dentro de mi alma, sin ella no puedo vivir. No puedo vivir, sin ella el amor no es amor, sin ella la vida no tiene razón, sin ella el amor no es amor. No puedo vivir, sin ella el amor no es amor, sin ella el amor no es amor, sin ella la vida no tiene razón, Sin ella el amor no es amor, sin ella la vida no tiene razón, Sin ella el amor no es amor. ¡Gracias! 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 Hay algo que es muy importante, importante muy, como le puedo decir que es una gala que tenemos esta noche. ¡Gracias! Hay toda una delegación del Japón, por lo menos 30 personas, muchos son amigos, ellos son folcloristas también igual que nosotros, tocan instrumentos, zampoña, charango. ¡Gracias! Y están entre ustedes. ¡Gracias! Vamos a pedirles que levanten las manos, son al señor Kawamoto, Shisue, Michio y decirle felicidades. ¿Dónde están los japoneses? ¿Dónde están los japoneses? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, al fondo, sí, ahí está, tenemos un grupo también. ¿Y dónde están los demás? Están repartidos. ¡Gracias! 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 Les decimos bienvenidos y gracias por venir. Queremos dedicar una canción, después lógico, a una persona muy especial. Ella es japonesa, la hemos conocido en un puerto. Ella hoy viene en luna de miel, flamantemente casadita, imagínense, flamantita. Ahí está con un sombrero levantando y está su esposo al lado. ¿Sí? Dos sombreros. Mil felicidades y que lo pase muy bien. ¡Feliz luna de miel! A Tomoko y a su esposo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y continuamos el show. Por favor, las estrellas fugaces no las arrojen porque puede haber ocasionado o algún incendio. Sí. Muchísimas gracias. Una canción que empieza de este modo y nos empezamos a mover. ¡Mar collage! Muy bien, a ver. ¡Súcle! A ver el movimiento. Arriba, hasta tu madre. Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre amores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir sin tenerte a mi lado Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre amores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste como el humano aquel Duele no poder retenerte como el último aliento Y se lleva la vida ¡Arriba! ¡Más que bonito! ¡Más que bonito! ¡Ese político que se ve arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Más arriba! Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre los pasados Quise encontrar la razón para poder vivir Sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste como el humano que era Duele no poder retenerte Como el último aliento que se lleva a la vida Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste como el humo no hubiera Duele Que me abandonaste como el hombre ¡Gracias! 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 Puedo decir que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir! ¡Gracias! 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 No quiero ni pensar cuánto te amé, cuánto sufrí No quiero saber de ti, porque me duele recordar Si tu amor sólo causó tanto dolor, tanto sufrir Quiero decirte mujer, que sin tu amor puedo vivir Muchas noches no dormí, pensando en ti, pensando en ti Y los celos y el dolor, confundía con amor Quiero vivir, quiero vivir, quiero volver a sonreír Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Puedo vivir, puedo vivir, yo siento mal, puedo vivir Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Quiero ser feliz, que sin tu amor Quiero ni pensar cuánto te amé, cuánto sufrí No quiero saber de ti, porque me duele recordar Si tu amor sólo causó tanto dolor, tanto sufrir Quiero decirte mujer, que sin tu amor puedo vivir Muchas noches no dormí, pensando en ti, pensando en ti Y los celos y el dolor, confundía con amor Quiero vivir, quiero vivir, quiero volver a sonreír Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Puedo vivir, puedo vivir, yo siento mal, puedo vivir Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor któryerta Fueron muchos momentos los compartidos Y son tantos los recuerdos que hoy desvelan Nunca mi amor te olvidaré Una canción de Ulises Una de sus mejores canciones Que pudo todavía aún llevar al disco y al compact disco Nunca mi amor Aplausos Fueron muchos momentos que compartimos Y son tantos recuerdos que hacen sufrir Mientras pasan los años y crece el tiempo Me imagino feliz amándome ¿Cómo poder decir amor regresa? ¿Cómo poder decir si todo terminó? Los celos son distancias que nos separan Y siento que lo nuestro no hay solución Nunca mi amor te olvidaré Te llevo dentro, dentro de mí Nunca mi amor te olvidaré Te llevo dentro, dentro de mí Nunca mi amor te olvidaré Fueron muchos momentos que compartimos Y son tantos recuerdos que hace sentir Mientras pasan los años y crece el tiempo Te imagino feliz amándome ¿Cómo poder decir amor regresa? ¿Cómo poder decir si todo no terminó? Los celos son distancias que nos separan Y siento que lo nuestro no hay solución Nunca mi amor te olvidaré Te llevo dentro, dentro de mí Nunca mi amor te olvidaré Te llevo dentro, dentro de mí Nunca mi amor te olvidaré Te llevo dentro, dentro de mí Nunca mi amor te olvidaré Y hoy cantamos Bolivia, lógico, cantamos el Guaya Y ahí vamos a cantar todas esas canciones, no se preocupen Hoy cantamos una canción que es de la capital Y dice Entre ilusiones y sueños fui a encontrarme con la vida Buscando mejor destino a mis años de estudiante Sucre, Sucre Sé que no podré olvidarte Y hoy te siento más que nunca Inolvidable Arriba las palmas y los pañuelos ¡Vámonos! Entre monzalos y sueños fui a encontrarme con la vida Buscando mejor destino a mis años de estudiante Buscando mejor destino a mis años de estudiante Enredado en tus amores fui aprendiendo de ti Sucre Que el jugar con sentimientos solo lleva a andar sufriendo Que el jugar con sentimientos solo lleva a andar sufriendo Sucre Sé que no podré olvidarte Sé que ya también recuerda Nuestro amor de estudiantes Sucre, Sucre Hoy te siento inolvidable Arriba los pañuelos blancos Como si fuera la última vez Arriba los pañuelos blancos Entre ilusiones y sueños fui a encontrarme con la vida Buscando mejor destino a mis años de estudiante Buscando mejor destino a mis años de estudiante Enredado en tus amores fui aprendiendo de ti Sucre Que el jugar con sentimientos solo lleva a andar sufriendo Que el jugar con sentimientos solo lleva a andar sufriendo Sucre Sé que no podré olvidarte Sé que ya también recuerda Nuestro amor de estudiantes Sucre, Sucre Hoy te siento inolvidable Mi pecado fue quererte Y haber caído en la trampa de tu belleza Víctima de tus caprichos Hoy he visto claramente Se ve a la primera Mi pecado fue quererte Y haber caído en tu trampa Víctima de tus caprichos Hoy he visto claramente Yo creí en tus palabras Y saber que me engañabas Y no quiero hacer de tonto Para amarte nuevamente Si es que conmigo lograste jugar Otro contigo se ha de burlar No recordar, me vas a llorar Arriba, mamá Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la La, 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 la Víctima de tus caprichos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva de tus caprichos! ¡Tres, tres! ¡Que suenen las palmas esta vez! ¡Arriba las palmas! Mi pecado fue quererte y haber caído en tu trampa ¡Viva de tus caprichos! ¡Hoy he visto claramente! ¡Yo creí en tus palabras! ¡Y sabré que me ganabas! Y no quiero ser de pronto para amarte nuevamente ¡Si es que conmigo lograste jugar, otro contigo se ha de burlar! ¡Y al recordarme vas a llorar! ¡Afrida esta más! ¡Víctima de tus capricos! ¡Chucado, marca, nunca te olvides! ¡Mi tierra querida! ¡Tienes de esas cosas del primer amor que nunca se olvida! ¡No quiero morirme sin volverte a ver mi Chucado, marca! ¡A la ciudad luz de los Andes, la paz! ¡Chucado, marca! ¡Aplausos! ¡A la ciudad luz de los Andes, la paz! ¡A la ciudad luz! ¡A la ciudad luz de los Andes, la paz! ¡Gracias! 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 Mi You puntos del agua El Esos de there, ciudad de la paz Con tu poncho top Duerme el Firma y su sedeo feliz Historia de guerra No quiero morir sin volcerte haber Ni la paz del alma ¡ semua! Y la paz se mata Ya, ya, ya Ya, 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 ya Eres un delante, ciudad de la paz Con tu poncho blanco Duerme el inverno y su sueño feliz Historia de piedra No quiero morirme sin volverte a ver Ni la paz del alma Ay, 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 ay Ni la paz se mata Ay, 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 ay Ni la paz se mata Todo el mundo con nosotros, cantamos Chuquiago marca, nunca te olvide Ni la paz se mata No quiero morirme sin volverte a ver Ni chuquiago marca Ay, 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 ay Ni chuquiago marca Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te adoré con toda mi alma Te adoré con toda mi pasión A ver, cantamos todos juntos Hacemos una prueba Una, dos, tres Te adoré con toda mi pasión Bueno, ya no hay más pruebas porque Bueno, se sacaron mejor puntaje Oh, ya no hay más Oh, ya no hay más Oh, ya no hay más Con mi mala suerte me has abandonado Lloro por tenerte, vida, ay, ay, mi mala suerte Lloro por tenerte, vida, ay, ay, mi mala suerte El amor que un día floreció en mi pecho Ahora es mi tormento, vida, ay, ay, mi mala suerte Ahora es mi tormento, vida, ay, ay, mi mala suerte ¡Arriba! ¡Te adoré! ¡Te adoré con todo el alma! ¡Te adoré con todo mi voz! ¡Arriba! ¡Te adoré con todo el alma! ¡Te adoré con todo mi voz! ¡Te adoré con todo mi voz! Para que mis ojos me traigan yo el moti mío Para que mis ojos me traigan yo el moti mío ¡Arriba! ¡Te adoré con todo mi voz! 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 Para que mis ojos me traigan yo el moti mío ¡Para que mis ojos me traigan yo el moti mío ¡Arriba! ¡Te adoré con todo mi voz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya con mi neguita, yo me voy a Chicoloma! Nos vamos todos a los yugas y... Nos vamos a Coroico, a Chulumani, Caranavi, a Guanay. A ver todos, vamos a hacer la prueba. ¿Qué tal? ¡Pitos, palmas! ¡Aplausos! ¡Arriba los manos! ¡Vamos todos! ¡Fuerza, chico! ¡Fuerza, chico! ¡Fuerza, samba! ¡Samba! ¡Fuerza, chico! ¡Ese movimiento y palmas para todo el mundo! ¡Fuerza, chico! Bailando salla con minerita yo me voy a Chícalo Bailando salla con minerita yo me voy a Chícalo En la fiesta de los neos mis penas se iban bailando, pisando a mi bebe En la fiesta de los neos mis penas se iban bailando, pisando a mi bebe Bailando salla con minerita yo me voy a Chícalo Bailando salla con minerita yo me voy a Chícalo En la fiesta de los neos mis penas se iban bailando, pisando a mi bebe En la fiesta de los neos mis penas se iban bailando, pisando a mi bebe Música Donde se habrá ido mi negrán, por qué me ha dejado sol Donde se ha reído mi negra, porque me ha dejado sol En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba vine En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba vine Donde se ha reído mi negra, porque me ha dejado sol Donde se ha reído mi negra, porque me ha dejado sol En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba vine En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba vine En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba vine La salla me voy silbando, la salla me voy cantando Que linda se ve mi negra, con su bruza colorada y samba vine Que linda se ve mi negra, con su bruza colorada y samba vine Que linda se ve mi negra, con su bruza colorada y samba vine Que linda se ve mi negra, con su bruza colorada y samba vine La salla me voy silbando, la salla me voy cantando La salla me voy silbando La salla me voy silbando, la salla me voy silbando Muchísimas gracias Porque me paso cantando Me llaman ¿Qué me llaman? Bueno, me olvidé El desesperado No, no, no es ese Me llaman El abandonado Me llaman Gilguero Flores ¿A quién es el hermano? ¡Lunso que muıyor, no me voy silbando! ¡Lunso que me voy silbando! Un abrazo ¡Bensajirle giaz cook! ¡A luz de las Connectas ¡Bensajirle! Ya vas a darle ¡Bensajirle! ¡Bensajirle! ¡Gracias! Porque me paso cantando Me llaman Gilguero Flores ¡Palomita! El dulce de las mujeres Más peligroso que el diablo En el amor, en el amor Si tienes fuego te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo Y que no soy para vos ¡Palomita! Que muchos te andan rondando Y muchos te hacen querer ¡Palomita! ¡Palomita! No seas sol, no seas sol ¡Arriba el corazón! ¡Palomita! ¡Aquí, aquí! ¡Salvamos tu cuerpo! ¡Arriba el corazón! ¡Arriba el corazón! ¡Arriba el corazón! Si vienes hurgando tanto el viejo tronco de un arro La mano a la vispero, la mano a la vispero Puedes meter, puedes ligar, no juegues nunca con el barro ¡A final para la vispa! ¡A final para la vispa! Muchísimas gracias Vamos a, después de unas dos canciones más Hacemos un pequeño alto para Aquí mismo, no se preocupen Esto es interrumpido sin bajar del escenario Mientras les cuente algo ya estamos en escena 90 Muchísimas gracias ¡Dulce compañera! ¡Vaya droga! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Campras! Morena del alma mía, en tus ojos encontramos dulce felicidad Morena del alma mía, en tus ojos encontramos dulce felicidad Tu mirada es la risa, risa de amor que calma risas Tu mirada es la risa, risa de amor que calma risas Yo regresaré, Morena, para verte tiernamente, fundirme a tu cuerpo Yo regresaré, Morena, para verte tiernamente, fundirme a tu cuerpo Y así viviré en tus ojos, amándote dulce compañero Y así viviré en tus ojos, amándote dulce compañero ¡Suscríbete al canal! Morena del alma mía, en tus ojos encontramos dulce Felicidad, Morena del alma mía, en tus ojos encontramos dulce felicidad Tu mirada es la risa, risa de amor que calma risas Tu mirada es la risa, risa de amor que calma risas Yo regresaré, Morena, para verte tiernamente, fundirme a tu cuerpo Yo regresaré, Morena, para verte tiernamente, fundirme a tu cuerpo Y así viviré en tus ojos, amándote dulce compañero Y así viviré en tus ojos, amándote dulce compañero Y así viviré en tus ojos, amándote dulce кас 아무�fees Just la alegría, no es bueno, amándote dulce Y así viviré en tus ojos, amándote dulce Sogram en tus ojos, amándote dulce, amándote dulce So畫 de la alegría, nueve lucidante, fundirme a tu amor Merci de esos ojos هنا, amándote dulce Y así viviré en tus ojos, amándote dulce Y así viviré en tus ojos, amándote dulce ¡Gracias! ¡Gracias! Pero nosotros cantamos, señora, su hija ¿Sí? Muchísimas gracias por los pañuelos Gracias por las sonrisas Que es lo mejor que nos llevamos Gracias por todo Y gracias por las velas Muchísimas gracias a los que están más arriba Están más cerca del cielo a ustedes ¡Así me gusta! ¡Más fuerte! ¡Así está mejor! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Señora, su hija me tiene enloquecido Desde la primera vez que se cruza en mi camino Desde la primera vez que se cruza en mi camino Perdónme usted, señora, sin peco de atrevimiento Si sufriré, señora, no tengo ningún impedimento Para casarme con su hija, no tengo ningún impedimento Le prometo, señora, con su hija me muy pierdo Le prometo, cuidarla, si me acepta como hierba Le prometo, cuidarla, si me acepta como hierba Señora, su hija me tiene enloquecido Desde la primera vez que se cruza en mi camino Desde la primera vez que se cruza en mi camino Perdónme usted, señora, sin peco de atrevimiento Si sufriré, señora, no tengo ningún impedimento Para casarme con su hija, no tengo ningún impedimento Y no se puede mandar, donde manda el corazón Interviene la razón, en cosas del corazón Y no se puede mandar, donde manda el corazón Interviene la razón, en cosas del corazón Y no se puede mandar, donde manda el corazón Interviene la razón, en cosas del corazón ¡Arriba la espalda! Interviene la razón, en cosas del corazón ¡Levanten la mano! Como 10.000 personas ¡Muy bien! Otra vez, los salteños ¡Levanten la mano! ¡Ahí están! Ya no eran 10.000, 50.000 Ciudad del Alto, Cerca del Cielo Dedicado a los que están más altos también ustedes A la última fila ¿Sí? Esa es la más brava realmente ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Ciudad del Alto, Cielo con Cielo Mi corazón vive enamorado de ti Ciudad del Alto, donde yo sueño Tener mi vida junto a ti Ciudad del Alto, Cielo con Cielo Mi corazón vive enamorado de ti Ciudad del Alto, Cielo con 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 Cielo Ciudad del Alto, cielo con cielo Mi corazón vive enamorado de ti Ciudad del Alto, donde yo sueño Tener mi vida junto a ti Ciudad del Alto, cielo con cielo Mi corazón vive enamorado de ti Ciudad del Alto, donde yo sueño Tener mi vida junto a ti Yo sé que tú eres mi hogar para vivir Y donde andré ese rincón para soñar Ciudad del Alto, tanto te quiero Es imposible quererte más Ciudad del Alto, tanto te quiero Que es imposible quererte más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Me duro en tus palabras con que matas mis ilusiones Como te mueren mis ilusiones y lees de sueños y lees de muerte Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá que sucede A ver si esto se duele, aunque no quiera la vida siempre vivir sin tu amor Yo te envía para darte Alegrías que te vayas A ver si esto se duele, aunque no quiera la vida siempre vivir sin tu amor A ver si esto se duele, aunque no quiera la vida siempre vivir sin tu amor A ver si esto se duele, aunque no quiera la vida siempre vivir sin tu amor A ver si esto se duele, aunque no quiera la vida siempre vivir sin tu amor A ver si esto se duele, aunque no quiera la vida siempre vivir sin tu amor Oruro, tierra de amor y de carnaval Tome más fuerte mi alma aprendido, aprendido a amar Oruro, tierra de amor Oruro, tierra de amor Donde más suerte mierda Aprendí lo amar Oruro, tierra de amor Donde más suerte mierda Aprendí lo amar Oruro, tierra de amor Hoy perdido en mi de tus calles vuelvo a recordar Que el amor a vos un día nos dieron pasar Hoy perdido en mi de tus calles vuelvo a recordar Que el amor a vos un día nos dieron pasar ¡Viva los españoles! 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 Hoy perdido en mi de tus calles vuelvo a recordar ¡Viva los españoles! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Viva Cochabamba, baila pí! 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 Muchísimas gracias. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando se fue, cantamos todos. Arriba las palmas, todo el mundo, arriba, arriba. Más arriba que no se ve, alegría. 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 Te irá, alegría. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Y ahora no se fue y me dejó solo sin su amor Solo estará recordando el amor que el tiempo no puede morar Solo estará recordando el amor que el tiempo no puede morar La nada recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La nada recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La nada recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La nada recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Recordando el amor que el tiempo no puede morar Solo estará recordando el amor que el tiempo no puede morar Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor y el día de hoy su poquilá. Llamo a estará en el alma del amor y el día de hoy su poquilá. Llamo a estará en el alma del amor Llamo a estará en el alma del amor Llamo a estará en el alma del amor Para seguir regalándonos más canciones Para seguir compartiendo su música Junto a todos ustedes hermanos de la ciudad de La Paz El aplauso fuerte para que retornen Los Carcas de Bolivia Gonzalo País a través del canto Y hemos cantado una canción en Norte Potosí A Potosí Hoy cantamos una canción que dice Y si no tiene pintura pítese con Urucú Para que la gente diga Que lindo es mi Santa Cruz A Santa Cruz de la Sierra La flor dorada de luz Regresan tus ojos negros en mi alma En mi alma de trovador ¡Adelante! ¡Fuerza Santa! ¡Arriba las palmas! ¡Vámonos! Mi Santa Cruz de la Sierra Mi Santa Cruz de la Sierra Soy gomio de tu barco Soy gomio de tu barco Regresan tus ojos negros, en el alma de tu mamón, adiós y Santa Cruz de la Sierra, la flor dorada de tu luz. Ella novia de la sierra, le brita la canción. Y otra vez en la arena, con tu sonrisa feliz, más bella que nunca te di, en nuestra ciudad de amor. Y otra vez en la arena, con tu sonrisa feliz, más bella que nunca te di, en nuestra ciudad de amor. Regresan tus pasos que vienen por mí, bellas, radiante, hermosa cual soy, en una esquina guardando tu amor. Y otra vez en la arena, con tu sonrisa feliz, más bella que nunca te di, en nuestra ciudad de amor. ¡Fuerza, querida! ¡Riva las palmas y los pañuelos, cada mundo! ¡Esta vez es Santa Cruz, ¡aplausos! Mi Santa Cruz de la Sierra, Tierra, soy gorrión de tu barco Me da bobia de la sierra, te grita la canción Y otra vez en la vida, con tu sonrisa un cañón Más bella que nunca te vi, que necesito de amor Y otra vez en la vida, con tu sonrisa un cañón Más bella que nunca te vi, que necesito de amor Que necesito de amor, que necesito de amor La pobreza, ser tu bravura, ser la fuerza Y también la juventud Se tu bravura, ser la fuerza en juventud De tu letar lo mudo, la voz es que tú Bolivia Llevo un regalo, un grito de liberación Después de siglo y medio de humillación Bolivia Bolivia Quiero regar un grito de liberación Después de siglo y medio de humillación Y otra vez en la vida, con tu sonrisa un cañón Y otra vez en la vida, con tu sonrisa un cañón Bolivia 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video